Cali, ¿qué tal esto? El festival más grande de banda, despecho y desmadre Llega el Pascual Guerrero, este 4 de noviembre Karim León Eden Muñoz Jessy Unive El binomio de oro Joaquín Guillén Paola Jara Pipe Bueno Una noche inigualable Con los exponentes más grandes de la música para el desmadre Despecho y banda Cantando juntos Colombia con México México con Colombia Un evento de Arceyud Producciones RSL Producciones y ALS Eventos Consigue tus entradas en PublicTickets.com